¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sigue arriba! ¡Hanno adentro! ¡Centro conmigo, por favor! ¡Mira, Mena! ¡Mira, Mena! ¡Imbécil! ¡Venganmalos! ¡Corta! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Pasa por las torres! ¡Directo! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡De nada! ¡Llega ahí! ¡Hay tres en vengador! ¡No inventes! ¡Acá! 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 ¡Corre hijo! ¡Corre! ¡Bien da batalecita! ¡Síguelo! ¡Tienes al vengador! ¡Suelta! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Suelta! ¡Venga! ¡Baja Cris! ¡Cris! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Mira! ¡Llega! ¡Mira! ¡Bien Cristian! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Felgador! ¡De fondo! ¡Banco! ¡Mira! ¡Llega! Hombre, hombre, hombre ¡Mirale! 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 ¡Mirale,誤ale! ¡Mirale! Ahí A salaries ¡Mirale! ¡Pilute! ¡Mirale, guiú! ¡Venquiste! Puedo pasar el equipo por restante. Gracias. ¡Suyo, suyo, chichero! Ahí estás, Pris, en medio, en medio. Quédate en medio, Pris. ¡Gaño, optativa, baje! ¡Option, baja! ¡Bien, igual está! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Chichero, chichero, chichero! ¡Chichero, chichero! ¡El hecho, chichero! ¡Vamos! ¡Nada! ¡No queda! ¡Corre, prisa! ¡Venga, está! ¡Eso! ¡Está viejo! ¡Manotas nada más! ¡Manotas en la uno! ¡Venga, acá está la uno! ¡Venga, acá está la otra! 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 ¡Alcánzalo, Chantal, alcánzalo! ¡Alcánzalo, Chantal, alcánzalo! ¡Alcánzalo, Chantal, alcánzalo! ¡Alcánzalo, Chantal, alcánzalo! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡No entre, no entre! ¡Nos están invadiendo! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡Alcánzalo, Chantal! ¡Alcánzalo, Chantal!